Tenemos que entender que hay una nueva generación que está exigiendo una nueva forma de narrar un lenguaje, un uso de nuevas tecnologías, nuevos lenguajes para contar las historias. Entonces creo que tuvimos muy buenos trabajos, tuvimos trabajos muy interactivos y me sorprendió la variedad de temas que teníamos. Después, como mucha utilización de una manera bastante inteligente de nuevos recursos narrativos, por ejemplo, del recurso forense. Entonces los formatos son bastante diversos, teníamos desde pequeños documentales hasta materias multimedia que incorporan como texto con imagen, con video, con gráficos, infográficos y todo. Mucho uso de nuevas tecnologías, muy buenos temas, muy buenos personajes, pero una narrativa que todavía está buscando su lugar en estas nuevas tecnologías. Merecen ser vistos los 10 trabajos porque arman un panorama de lo que es y lo que se está viviendo en Iberoamérica. Merecen ser visto los 12... Nueven